Harina, trigo, una taza de azúcar, un huevo, una taza de grandilla, un poquito de agua, una barra de lactocrema y dos cucharaditas de polvo de horno. Procedemos a empezar con la lactocrema, ya tenemos el fuego preparado, puede ir al fuego. Ok, si quieres hacer pequeñas, vamos mezclando los ingredientes. Ya agregamos el polvo de oliva con piramina, dos cucharaditas. Vamos mezclando. Para estas arepas vamos a necesitar una tabla de madera. Colocamos un poco de harina. Invertimos la mezcla. Para empezar a amasar las arepas. Vamos a amasar aproximadamente unos 2 minutos, de 2 a 3 minutos. Vamos a empezar con la masa. Ya cuando la masa no se le pega en las manos, esta lista para empezar a trabajar. Sacamos 5 porciones, 5 a 6 porciones. Y procedemos a empezar con la chura de las arepas. Hacemos una bolita. Que la vamos moldeando. Luego la colocamos aquí. Y la vamos extendiendo. Le vamos dando vueltas. Le colocamos harina. Para que no se pegue. Tenemos que poner el comal que se necesita para hacer las arepas. A calentar en el fogón. Luego ya con el comal caliente procedemos a llevarlas al comal. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!